¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer de compartir con ustedes las denuncias ciudadanas. Las recepcionamos a través del 0972 303000 en el WhatsApp Ciudadano, a través del Sistema Nacional de Televisión. Y comenzamos con esta situación bastante incómoda para una familia ubicada y que vive hace muchos años en el barrio Santísima Trinidad de nuestra capital. Una mala vecina va todos los días y pone su basura en el canasto de basura que pertenece a la vecina. Es decir, arroja en su basurero y sale corriendo. ¿Pero qué pasa? Lo incómoda de la situación es que cuando llega el momento del cobro, le llega a la vecina que tiene el sistema de circuito cerrado y pudo captar a su vecina, depositando la basura en su basurero. Y también lo incómodo que los días que corresponden para depositar los residuos, ya el basurero está lleno, pero está lleno de residuos que pertenece a otra vecina. Vayamos hasta la ciudad de Fernando de la Mora, específicamente en zona sur, preocupados los vecinos, sobre todo los conductores de los vehículos, por el estado de las calles. Con Luis María Argaña y Leopardo, donde hace meses, no solo meses, años ya hace que esta calle está así, nunca se repara, nunca se digna la municipalidad, porque es una zona ya para tanto municipal como también obras públicas, de reparar esta calle. Es algo del estado donde se encuentra, deplorable, una inacción absoluta, sin vigencia, por parte de la Intendencia o de la Municipalidad y el Ministerio de la Mora 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 de la Mora. La zona de Fernando de la Mora, intransitable realmente, y este video es elocuente, muestra claramente cómo se encuentra esta arteria muy utilizada, arteria transversal, a la zona de Villa Elisa, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Yenbú, para hacer ese recorrido de todas esas ciudades. Impresionante, realmente. Pésimo estado, imposible cruzar con vehículos, uno tiene que reducir el vehículo a una velocidad a paso de peatón. Pero hablemos ahora sobre otra realidad, esta situación de un vehículo. Y nuestras cámaras de las denuncias ciudadanas recorren todas las ciudades. Ahora vamos a Luque. Luque específicamente. Esto ocurrió en Luque. Vemos como un vehículo. Pero ¿por qué vemos el paso lento del vehículo? Porque a través del circuito cerrado ellos pudieron ralentizar la velocidad para de esa manera poder captar las características del vehículo. Pero en realidad, de acuerdo a la denuncia planteada a través del 0972, este vehículo iba a gran velocidad. Va sin darse cuenta, choca al cantero, rompe todo el cantero de un vecino de la fracción Leos, de la municipalidad, o mejor dicho, de la ciudad de Luque, a pasos nada más de la nueva municipalidad. Ahí vemos cómo choca, pero en el momento de reparar, a cargo del propietario, porque el conductor del vehículo huyó del lugar. Se pudo ver las características del rodado, pero hasta ahí no más. Ahí vemos las características de este conductor. Mal conductor, por cierto. Fue a chocar contra un cantero. Vayamos hasta la ciudad de Presidente Franco. Llega desde el departamento de Alto Paraná esta denuncia, un recorrido, que muestra cómo se encuentran varias instituciones públicas que arrancaron las clases, pero en estas condiciones. Estamos ingresando a la escuela básica número 2.962, don Gregorio Gorostiaga. Escuelita que acunó en sus senos a cinco generaciones de pobladores del kilómetro 18, lado Mondal de la ciudad de Minga, Huazú. Esta escuelita, en el estado en que está, está tratando de ser cerrada por no sé quién, pero sé que el Ministerio de Educación está de por medio. Obviamente, ¿verdad? En esta escuela, niños concurren habitualmente después de una caminata de tres a cinco kilómetros, descalzos o con zapatillas de entre dedos, las pantorrillas teñidas del Ubuipitá, del Alto Paraná. Vayamos a otra denuncia. Motociclistas en aprietos, en el departamento de San Pedro, específicamente en Capiibarú, camino a Ubuiparán. Entre seis personas unieron las fuerzas para poder alzar esta motocicleta y hacer pasar. Este es el camino que conduce a la zona de Capiibarú. Y fíjense, en estas condiciones, cuando llueve, los cursos hídricos de la zona se inundan completamente y uno ya no tiene otra manera de salir de este aprieto con la ayuda de los vecinos, pobladores de la zona. Ahí vemos cómo están sacando una motocicleta para que el conductor y su acompañante puedan seguir su camino a la zona de Ubuiparán. Ahí vemos. Departamento de San Pedro, elocuente la realidad. No se olviden sus denuncias a través del 0972-30-3000. Y también no se olviden de visitar nuestra página web el www.snt.com.py Todas las programaciones, todos los servicios noticiosos a través de nuestra página www.snt.com.py Y hoy la noticia más visitada tiene que ver con esto. Día de la Mujer Paraguaya homenajeamos a la más gloriosa de Latinoamérica. No se olviden www.snt.com.py Seguimos informando.